Hay algo que me cuesta mucho que es la admiración. Esa admiración fanática creo que no es muy sana ni muy útil porque pones a la otra persona por un lugar que está por encima de ti en lugar de ponerlo a tu mismo nivel y hablar o aprender y conversar juntos. Creo que en ese sentido es algo que me gustaría como poco a poco cambiar porque me gusta como intentar rebajar la figura del actor que está ahí como un semidiós y rebajar todo eso a un nivel terrenal.